Escuchen bien, él está diciendo que su madre fue sacrificada, lo sabíamos, pero lo confirmó él. Es obvio que el tigre tiene más cojones que Pablo y Chapo juntos, cuatro bolas tienen. Oye mi gente, todo el mundo sabe que para llegar a un nivel hay que hacer muchos rituales y sacrificios. Oye, el tigre le dice, creen Dios, es más importante que salvar tu vida. Eso es increíble. Chocolate, dos rayas abajo, un 80, revientale el Instagram. Y para las mujeres, este paquete, para ahora, para las navidades, para el año nuevo, cae como es, un paquete de 150, gratis. Solo vas a Instagram, chocolate, dos rayas abajo y estás participando. Vas allá y le escribes, estoy participando para el concurso. Vamos a ver, mi gente. Recientemente, Kanye West se toma el atrevimiento y se llena de valor, de cojones, para decirle al mundo de la triste situación que pasó con su madre. Que muchos teníamos la idea, pero él lo confirmó de que su madre fue sacrificada, nada más y nada menos, por la élite. A lo que él agrega que el padre de Michael Jordan también fue sacrificado. Esos son temas que se han investigado muy a fondo y siempre uno ha tenido una duda. También agrega de que el hijo de Dr. Dre fue sacrificado. También le dice que no es normal que tanta gente desaparezca en Hollywood por arte de magia. Pero el que sabe, sabe que no es por arte de magia. Las cosas pasan planeadas. Dice él, pues se ha llenado de valor el hombre. Dice Kanye West de que a LeBron James, Shaquille O'Neal, Jay-Z, Beyoncé y muchos, muchos más que él mencionó. Y muchos, muchos más que él no mencionó que el mundo sabe de que son controlados, de que forman parte de alguna sociedad y se deben a ella. Jay-Z ha dicho en muchísimas ocasiones de que él no puede hablar de cualquier cosa que él quiera hablar. Él tiene que tener un control a lo que Kanye West dice de que a él no lo pueden controlar, de que él tiene una conexión con Dios, derecho con Dios y que él cree en Dios y que nadie lo saca a él de eso. Y eso hay que respetarlo. 2022, irse en contra de la élite en cuanto ya no han puesto 300 mil ejemplos de lo que pasa cuando tú te le viras a la élite. Tiene cojones el hombre. Entiende a lo que ahí viene el Internet o te hace o te destruye. El que no tiene el conocimiento va a decir que Kanye West está loco. El que tiene el conocimiento y sabe, sabe que el tigre está montando la que la pura. Ahora, la humanidad está tan perdida que no se sabe si vale la pena sacrificar tu vida por llevar el mensaje. Ahora, cuando Dios dice por ahí voy, por ahí voy. Nadie intimida, nadie quita, nadie interpone. Dios ha elegido de los peores para los mejores ejemplos. Ahí te puedo poner el ejemplo de Héctor el Fader. Héctor el Fader viene de romper con el combo de 70, de amenazar, de pelear, de guerrear con el movimiento entero. Y viene Dios y lo elige. Le cambia la vida. ¿Entiende? Y mira quién es Héctor el Fader hoy en día. Lo mismo está pasando con Kanye West. Es un llamado que se le ha hecho y él ha dicho que sí. Qué bueno lo que está pasando, mi gente. Mucha gente lo ve como, wow, se va a acabar el mundo. Van a matar a Kanye West que esto y que los otros. Mi gente, si usted va a morir por lo que usted cree y por su llamado, usted no muere. Usted se va de este mundo físico. Pero la vida buena comienza. Cuando tú te vas de este mundo físico, ahí no se acaba todo. Y cuando tú mueres por un llamado de Dios, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Así que ya dejen de decir que el tipo está loco. Dejen de decir que el tipo necesita ayuda. Porque ese loco que necesita ayuda no es nada más que un genio demostrándole al mundo con coraje y valentía lo que muchos ocultan y no se atreven a decir. Es mentira. Es mentira.